El libro de los proverbios Como agua de riego es el corazón del Rey en manos del Señor Él lo dirige a donde quiere Al hombre le parece bueno todo lo que hace Pero el Señor es quien juzga las intenciones Proceder con rectitud y con justicia Es más grato al Señor que los sacrificios Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante La maldad del pecador brilla en su mirada Los proyectos del diligente conducen a la abundancia En cambio el perezoso no sale de la pobreza Los tesoros ganados con mentira Se deshacen como el humo y llevan a la muerte El malvado busca siempre el mal Y nunca se apiada de su prójimo Cuando se castiga al arrogante El sencillo aprende Cuando se amonesta al sabio Crece su ciencia El Señor observa el proceder de los malvados Y acaba por precipitarlos en la desgracia Quien cierra los oídos a la súplica del pobre Clamará también Pero nadie le responderá Guíame Señor por la senda de tus mandatos Dichoso el que con vida intachable Camina en la voluntad del Señor Guíame Señor por la senda de tus mandatos Instruyeme en el camino de tus decretos Y meditaré tus maravillas Guíame Señor por la senda de tus mandatos Escogí el camino verdadero Deseé tus mandamientos Guíame Señor por la senda de tus mandatos Enséñame a cumplir tu voluntad Y a guardarla de todo corazón Guíame Señor por la senda de tus mandatos Guíame por la senda de tus mandatos Por ella es mi gozo Guíame Señor por la senda de tus mandatos Cumpliré sin cesar tu voluntad Por siempre jamás Guíame Señor por la senda de tus mandatos Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús Su madre y sus hermanos Pero con el gentío no lograban llegar hasta él Entonces le avisaron Tu madre y tus hermanos están afuera Y quieren verte Él les contestó Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios Y la obedecen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.